Los 80, una fiesta interminable. Todo era guay. Donde la imagen lo es todo. Fue la última década del glamour. El consumo es evidente. Una época emocionante. Totalmente. La gran vida. Dios, qué pasada. Nos vamos a hacer cenizas. Es una locura. Los 80. Y báilalo así. Ven, siente. Disfruta. Es el sabor de una Coca-Cola. Estar contigo. Viven así. Es única. Y refrescante. Es el gran ritmo de una Coca-Cola. Es sentir. Es sentir de verdad. Enciende la video. Alpes es una toma de nuestro garage. Esa es solamente una prueba. Ahora pon atención. ¡Viva! 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 Que la mujer también le canta su canción, ¿no? Al hombre que ama y que le canta. El hombre que yo amo tiene alma de niño. La sonrisa amplia, tierna la mirada. Él arregla todo con sabiduría. Con solo mirarme me arregla la vida. No, ¿verdad? ¿Es así o no, chocherita? Sí. El hombre cuando la lleva a su chica, vamos a hacer una cosa. Cuando yo cante el tema del hombre, los hombres me ayudan a cantar. Y cuando yo cante el tema de la mujer, las mujeres me ayudan a cantar. ¿Ok? Vamos a ver quién manifiesta más su sentimiento. El hombre la tiene arrinconada, la chica, contra una pared. Mi amor, te quiero, te amo. La chica, por favor, no me beses así. Cada vez que tú me besas, siento que algo en ti va tomando forma humana. Por favor. El hombre que le canta cuando está temblado. Cada vez que te beso me sabe a poco. Cada vez que te tengo me vuelvo loco. Y cada vez, cuando te miro, cada vez, me encuentro una razón para seguir viviendo. Cada vez, cuando te miro, cada vez, despierta una canción y nace un beso. Todos. Te quiero, te quiero. Te quiero, que eres el centro de mi corazón. Te quiero, te quiero. Y la mujer que a mí le canta. Sují, párate un ratito. Más o menos, ¿qué le canta? En mi mente estás como una adicción que se vuelve dulce, tierna y natural. Pasas el umbral de mi intimidad. Llegas hasta el fondo de cada rincón. ¿Verdad? Es así. Siéntate, hermano, medio triste. De verdad, chuchera, ve. Pero pasa el tiempo y a veces hay dudas en el amor. ¿Por qué? De ahí vienen los celos. El hombre no quiere que su chica se vista de repente con minifalda. Por los enfermos, pues. No quiere. Ya te he dicho que no te vistas así. Pero, mi amor, es la moda. ¿Cuál moda? Tú me tienes hasta acá. ¿Y los enfermos cómo están? Man, ya, mi amor. ¡Hala! ¡Ay, ya no aguanto! Mira, causita, gánate. ¡Ay, mira, causa! Creo que vas a pagar pato. ¿Y el hombre qué le dice? Ya te he dicho que no te vistas así. ¿Por qué tienes que vestirte así? Pero, mi amor, es la moda, por favor, entiende. ¿Cuál moda? Porque tienes que besar ese pato que está allá. Pero es mi papá. ¿Cómo? ¿Qué? Y a veces empiezan los celos. ¿Y el hombre qué le canta? Celos de los ojos de mi amigo, del paleteo del vecino. Porque no se corta. La mujer también se vuelve celosa. ¿Por qué tienes que mirar a esa chica? ¿Por qué eres así? Dime. ¡Cambia! Ya te he dicho. No sé por qué eres... ¿Y la chica qué le canta? Celos de esa chica cuando veo que te miras. Siento celos. ¿Celos? No, de verdad. Hasta que la chica no soporta más. Y dice, ¿sabes qué? Esto se acabó. Y ya no quiero saber nada contigo. Pero mi amor, ¿por qué? Es que tú no me entiendes. Tú no me comprendes de todo. Tú me celas. Y la chica realmente lo deja. Y el hombre quiere una oportunidad. Y no sabe qué decir. ¿Qué le dice? Perdóname. Perdóname. Si hay algo que quiero, eres tú. Y la chica que le canta. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Y lamentablemente la pierde. Y la chica que le dice. ¿Sabes qué? Ya no quiero saber nada de ti. Yo veo que tú me celas, me tratas mal. Y hasta acá nomás quedamos contigo. ¿Y el hombre cómo se queda? O sea que me dejas. Después que decías que me querías que me amabas. Está bien, María. O de repente has encontrado a otro que la tenga más grande que yo. O sea. El conocimiento. ¿Qué estás pensando tú? Anda, vete, María. Yo pensaba que tú me querías que me amabas. Pero acá, con estas palabras que me acabas de decir. Me he dado cuenta que no te quiero, que no te amo. Anda, vete. Pero recuerdo una cosa que al perderte yo a ti. Hemos perdido los dos. Pero entre los dos tú has perdido más que yo. Porque yo podría amar a muchas como te amaba a ti. Pero a ti no te amarán tanto como te amaba yo. Anda, vete. ¿Qué cosa crees que porque tú te vas crees que me voy a poner a tomar? ¡No! No vayas a pensar. Porque tú te vas. Te voy a llorar. Estás equivocada. Los hombres nunca. Y ahora. Y lo único que le queda cantar al hombre es... Perdí mi oportunidad. No la supe aprovechar. Y ahora hay otro ocupando mi lugar. ¿Verdad? Pasa el tiempo. De repente uno de los dos tiene suerte en el amor. Puede ser el hombre o puede ser la mujer. ¿Verdad? Y de repente, caramba, se vuelven a encontrar. Y a veces la chica por sacarte pica... ...a su nuevo amor que le dice... Roberto, ven para acá. ¿Ves ese baboso que está ahí? Ese es mi antiguo enamorado. Ven. Abrázame. Bésame. Y en tu cara pasan... Y en tu cara te canta con cacha. ¿Cómo estás ahora que estás solito? Sin amor es lo que te esperabas. Arrepentido volverás a mi brazo. Como yo te hace cacha. Que el hombre todo baboso que le queda... Maldito corazón. Ya deja de llorar. Ya lo sigas sintiendo. De verdad, hermano. Son cosas que pasan. Pero es rescatable ver esos amores que duran hasta cuando son ancianos. Sí, yo te digo porque he estado de viaje hace poco. Y en el hotel donde yo estaba hospedado. No me vas a creer. Había una pareja de viejitos, ¿ah? Oye, ¿cómo se amaban? Ven. El viejito la tenía la viejita de esta manera. Mi amor. Yo te quiero. La viejita también. Yo también te quiero. Y se guían los chapes. Devuélveme mi dentadura. ¡Gracias, amigo! Mami, porfa. No te olvides de comprar mi mazamorra. Porque yo soy, soy un chiquito mazamorrero que le gusta mazamorrear. No me olvido. Un chiquito mazamorrero que le gusta mazamorrear. Mazamorra morada. De piña y durazno. Negrita. Un chiquito mazamorrero que le gusta mazamorrear. Mazamorreate con negrita, la mazamorra que le gusta más. El postre de cada semana, mazamorras negritas. ¡Porfa! Desde que he pasado los 45, cada vez me cuesta más mear. A ver si voy a tener que revisar la próstata. Cuando vas al baño y no puedes mear Tienes un hérola, no eres un chaval. Prepárate, va a suceder. En el lado te van a meter. La próstata, te vas a hallar. Si no la veo profesional. Es pura rutina, aguante. Si vas elima es un tacto rectal, tacto rectal. En un saquí de chat ya te han dado fecha. No te vas a escapar del tacto rectal. Ha, 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 ha. Tacto rectal, tacto rectal. Ha, 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 ha. Tacto rectal. Osaquidecha recomienda las revisiones urológicas. Porque hacerse mayor da mucho por el culo. ¿Sabía que con los detergentes baratos usted gasta más? Probemos con mango. ¡Mango! ¡Gol! 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 ¿Con cuál gastó más? Ariel Ciseconomía a toda prueba. Ariel, impecable economía. Aguacho me fui. Aguacho me fui. Aguacho me fui con mi hermana, mi tía, mi vieja también. Aguacho me fui. ¡Ya, no! Agarré el turismo para manga y me fui. ¡Tun, tú! ¿Qué? ¿Qué es lo que estás haciendo, Dani? El tema es en inglés. Lo estoy traduciendo al español, compadre. Pero el tema es en inglés. I want to be free. ¿De dónde sacas agua? Yo me fui. No sé. ¿Tú eres loco? ¿Estás amargo? No, estoy contento. ¡Alegre! ¡Alegre estoy! Me estás haciendo quedar mal. El tema es en inglés. Ya, compadre. No te molestes. Pero ahora sí, señor. Suéltalo. Gracias. Cuando guste, señor. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies. You're so self-satisfied. But I don't need you. Woo! I've got to break free. God, no. God, no. I want to break free. I've fallen in love. Woo! I've fallen in love for the first time. This time, I know it's for real. I've fallen in love. God knows. Woo! God knows, I'm falling in love. Woo! It's strange, but it's true. Yeah, I can't get over the way you love me like you do. But I have to be sure, when I walk out the door, oh, I want to be free. Yeah, yeah. Oh, how I want to be free. Oh, how I want to break 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 free. ¡Gracias!